En otros temas, el presidente Lenín Moreno señaló que su seguridad personal seguirá en manos de militares y policías. Lo dijo en la primera reunión oficial que mantuvo con los integrantes de las cúpulas de estas fuerzas. Moreno ofreció mantener una relación de respeto y diálogo permanente con los miembros de ambas instituciones. Los granaderos de Tarqui, custodios del Palacio Presidencial, protagonizaron el tradicional cambio de guardia. Lenín Moreno apareció acompañado del vicepresidente Jorge Glass, de los ministros de Defensa Miguel Carvajal y del Interior César Navas, y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los cuales al cabo de la ceremonia sostuvieron la primera reunión oficial con el primer mandatario. En la cita, Moreno ratificó a los oficiales en los mandos de ambas instituciones, garantizó su capacidad operativa y señaló que les confiará su seguridad personal. Para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna otra instancia que no sea la de ustedes. El ministro de Defensa fue enfático con este planteamiento. El presidente Lenín Moreno ha reiterado que se va a mantener durante su gobierno las condiciones en que actualmente está funcionando el servicio de protección presidencial, y ha reiterado su plena confianza en la seguridad que proporciona tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa dijo que se protegerán los recursos de seguridad. Están a punto de designar al nuevo director del ISFA y se pagarán los bienes expropiados con otros bienes según el avalúo catastral. Protección, protección en este caso de la seguridad social, protección de sus recursos y sobre todo el bienestar de la familia militar y policía. Para la policía, los ofrecimientos son los mismos. La vivienda fiscal, pero también viendo otras aristas en esta temática, como es también el fortalecimiento de los servicios de atención de salud para el policía y su familia. Esto ocurre a un día de que el Pleno de la Asamblea se reúna para discutir el contenido del proyecto del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. La normativa pretende crear un organismo civil que cuide de la seguridad del presidente, vicepresidente, ministros y funcionarios que lo requieran. Reportó Carla Arcentales en Quito. Gama con la mejor cobertura del país.